¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, gente de los escuelos de la fuerza, aquí está el capítulo más del mundo, ¡tontaco! Bueno, el capítulo anterior, visteis que la chica kawaii, Arishu-chan, estuvo por aquí, estuvo haciendo cositas, y... Y sí, estuvo diciendo cositas, pero les digo que el mapa me falló, no sé qué pasó, y tengo que cargar una versión antigua, y claro, el estabio que hizo aquí la chica kawaii no está, así que ya vendrá en otra ocasión, y hará otra vez el estabio, fuera de cámara he vuelto a hacer todo esto para allá, y bueno, me ha costado lo mío, ya me ha costado lo mío, Y bueno, y vuelvo aquí, porque quiero dejar... ¡Estoy de difermundo! ¿Qué sabéis por qué? Sí, natamos a cierto bichito, que bueno... Cierto bichito que... En un principio se quería escapar, ya visteis, pero... ¡Bueno! Podemos con él, podemos con él. Vale, tengo que dejar este benchero que no lo quiero para nada... Eso... 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 Y bueno, en este capítulo vamos a ir a por un caballete... Y... Tengo que hacerme esto... Son tres... Uno... Y... Bola de slime... Vale... Sé que he tenido que colocar todo de nuevo... Y... Buf... En fin... Fue una pena que el... Tuve... Mapita... Voy a dejar esto aquí... Mapita fallara... Se debe pasar... Se debe pasar muchas veces... Cuando no hace buen guardado... O pasa alguna tontería... Pues bueno... Voy a pasar por ahí... Era... Uno... 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 Ahí... Vale... Voy a hacerme otro por si acaso... Sí... Sí... Hala... Ya está... Con esto y un bizcocho lo tengo... Vamos a dejar esto por aquí... Esto por aquí... Con esto... Etiquetas... Montura... Armadura... ¿Por qué esa? Porque... Es que tengo un montón... Si os acordáis... De estas tengo poquitas... Pero... De estas tengo un montón... Y ya que voy a poner una armadura a mi caballo... Pues le voy a poner una de diamante... Sí... Que menos, ¿no? Que menos... Bueno... A ver... Aquí... Ahora mismo... En el juego... Tenemos dos tipos de caballos... Uno que son los de Minecraft... Y los que son del mod este de creatures... Mmm... Espero encontrar uno de Minecraft... Que son más fáciles de... De... Traerlos para acá... Y todo ese rollito... Espero que... Este es por ahí... Un colega más... Hala... Este es por ahí... Quillo... Hala... Vale... A ver... Un creeper por allá... Es que lo he visto ya... La legua... Allá al fondo... Allá al fondo... A ver... Me gustaría encontrar un caballo cerca... No irme a... 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 Un caballero Camino... No romperon... Y no romperon... No romperon nada... Está rompiendo todo... anotosleos ese... Muérete... Me despego que un creeper... Los creeper ya no lo traen... Pero es que tú... Plеня... Toma... Los obvios estos, dichosos, son más puñeteros. ¡Eh, fallado! Toma. Ya vi lo que ha hecho. Mira, Occidiana. ¡Occidiana! Ha reventado todo esto el obvio. Menos mal que no quiero que me salgan ¿Dónde estoy yo? Porque si no... ¡Toma! ¡Muérate, bicho! Bugueado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Guerrindongui? ¿Guerrindongui? ¡Ay, que no he puesto el cronómetro! ¡Ay! ¡No puedo ponérmelo ahora! Me he acordado ahora mismo. Escuché una araña. No sé dónde está. ¿Dónde está esa araña asquerosa? ¡Ay! 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 ¡Fuera! ¡Hija de... ¡Hija de... ¡Que no me pegue! ¡Hija de tu madre! Sí, son hijas de su madre. A ver. Dame un momentito, momentito. Que voy a poner el cronómetro. Que no me acuerdo. Es que se me empezó lo mismo. ¡Joder! ¡Eres tío! ¡Vete por ahí! ¡Muérate! ¡Hala! Momentito, momentito. Venga, a ver si me da tiempo. ¡Que nada me de ataque! ¡Por favor! ¡No quiero que no me de ataque! ¡Déjame vivir! ¡Déjame ponerme el cronómetro! Llevaremos como dos... ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos? No lo sé. Venga, rápido. ¡Ponlo! 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 ¡Que no creo que venga nada por la espalda! ¡Algo se acerca! Escucho algo. No me mola escuchar nada. Bueno. Ya está puesto. ¡Ya está puesto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quedas aquí quietos! ¡Es una trampa mortal! Digo, digo... Un... 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 ¡Hola! ¡Muere! ¡Que te mueras! ¿Que te mueres morir, tío? ¡Muérete! ¡Que te mueras! Vale. ¡Otro pesado! ¡Quédate para ahí! ¡Quédate, anda! ¿Qué son? ¿Lobos? ¿No? ¿Verdad? Lobos, 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 lobos? ¡Wolf! ¡Quita, ha dicho! ¡Quita! ¡Te tienes que dar de mala leche encima! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo del mal! ¡Vete por ahí! Pollo, tú me proteges, ¿verdad, Pollo? Pollo, tú me proteges. Pollo, ¿cómo me vas a protegerme si te pagues por ahí? ¡Pollo! ¡Pollos, protéjeme! Pollo malo. Pollo malvado. Que digo que me proteges ahí y... Y con un oído te entra y por otro te sale. A ver si se hace de día ya, por favor. Otro pollo aquí. Los pollos no me quieren proteger. ¿Veis por ahí? ¿Veis por ahí el frío de espargos? Ese viene para acá. ¿Te he visto para acá? ¡Con intenciones! ¡Con intenciones! ¡Otro, venga, va! Otro amigo por ahí. Venga, vete por ahí. Muérete, anda, muérete. ¡Joder! ¡Pollo! No me ayudes de nada. No me ayudes. ¡Joder! Tienes creeper por todas partes. ¡Moriros! ¡Bichos infernales! A ver, vamos a muerto. ¡Caballito! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué no hay caballitos cuando hacen falta? ¡Vaca! ¿Ha visto por algún lado un caballito? ¡Oye! ¡Oye! ¿Caballitos ha visto por ahí? ¿Eh? ¿No? ¿Dónde puede haber caballitos? ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Eso! Digo, ¿eso qué es? ¡Eso es lo que me hizo la chica kawaii! ¡El piece art! ¡Eso, eso, eso, qué es! ¡Me quedo ahí! ¡Eso, qué es! ¡Un caballito por ahí! ¿Son los caballitos de Minecraft? ¿O los del mod? Como son los del mod, van a sonar más complicados de capturar. Ni no me acuerdo cómo son. Después de capturar. Eso lo digo la verdad. ¡Caballito! ¡Caballito! ¡No te marches por ahí! ¡Por aquí, caballito! ¿Caballito? ¡Oh no! ¡Esto no es de Minecraft! ¡Este no es de Minecraft! ¿Cómo era? A ver, estos de que no son de Minecraft. ¡Oh no! ¡Eres mío, caballito! ¡Te voy a domar! ¡Dejadme tranquilo que quiero domar el caballito! ¡Uy! ¡Qué pasado! ¡Ah, que ya es mío! ¡Vamos a ponerle nombre! ¡Venga! ¿Qué nombre le ponemos? ¡Vamos a ponerle... ¡Como siempre pone la chica kawaii! ¡Pues so kawaii! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Yo tengo un caballo! ¡Son mucho más... Son más fáciles de capturar que los de... ¡Venga, es normal! ¡Jeje! ¡Vamos, caballete! ¡Vale! ¡Mira cómo es alto! ¡Uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que no quiero que se le pase nada a mi caballito! ¡Tengo un caballito! ¡Muao! 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 ¡Mi casa está para allá! Bueno, lo he conseguido bastante rápido. ¡Uy! Hay un agujerito ahí. Vale, a ver si va recargando los chum. ¡Pollo! ¡Hace mucho ruido, pollo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, caballito! ¡No quiero que se le pase nada a mi caballito! ¡Caballito, cuidado! ¡No! Vale, a ver. A ver, carga, por favor. ¡Yupi! ¡Vamos, saca guay! ¡Oh, no! ¡Saca guay! ¡Saca guay! ¡Vamos, venga! ¡Venga! ¡Hemos llegado! ¡Vamos, caballito! A ver... ¡Cogeremos! ¡No! ¡No cogemos! ¡Eh, pero soltamos! ¡Ahí estamos, caballito! Vale, me hace falta hacerle algo al caballito. Vale. ¡Hemos conseguido un caballo! ¡Sí! ¡Eh, era así bajar! Vale. ¡Hola, caballito! ¡Ay, qué guapo que eres! ¡Te voy a dar! ¡Hala! ¡Je, je! ¡Saca guay! ¡Eh, eres mejor! ¡Sí! ¡Eres mejor! ¡Eh, vamos a ver! Vamos a construirle alguna tontilla rápido. ¡Al señorito! ¡Al señorito! ¡Eh, vale! Espero que no se quede ahí en parranda el bichito. ¡Vamos a ver! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto me lo llevo! ¡Eh, por ejemplo! ¡Por ejemplo! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Eh, se está haciendo de noche y no me mola nada! ¡Vamos a dejarlo! ¡Cachis en todo lo que se meña! ¡Dame esto! ¡Dámelo! ¡Vamos a dejar porquería aquí! ¡Esto de bichos! ¡Esto... bueno! ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a dejar un poco de porquería! ¡Lo he dejado todo! ¡Pero he dejado algo! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Zokakabai! ¡Ven aquí! 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 ¡Que te voy a dejar aquí! ¡De momento! Vamos a dejarlo así, ven aquí, ven aquí, ven aquí guapo, ven aquí, venga, ven aquí, dónde está el palo, aquí, ahí, quédate aquí, ¿vale? Mientras que te construyo una tontería para que estés cómodo, venga. Vamos a conseguir aquí un stab improvisado, ya os digo, cuando venga la chica kawaii otra vez en un nuevo capítulo, tal vez en el siguiente no, pero en el siguiente, el siguiente puede, porque ahora mismo la policía está malita y no ha podido venir a reviviar el estuficio que ha hecho el mapa. Bueno, vamos a hacer algo así, vamos a ver, yo no tengo un hacha, no tengo un hacha para eso. ¡Jolines que soy muy bueno! Soy demasiado bueno construyendo, sí, sí. ¡Venga ya! Vale. Vamos a hacer una cosa así... Bueno, y te dio una pala. Iría más rápido que una pala, ¿verdad? ¡Sí, iría más rápido! Lo sé, lo sé, lo sé. Estoy por, más que otra cosa, empezar desde aquí a construirlo. Ah, porque echarlo a la tontería que he construido por ahí, ese moñón que he hecho. Vale. Pero bueno, los caballos del mod que tú eres son más fáciles de conseguir, sí, sí. Pensaba que iba a ser al revés, iba a ser más difícil. No he leído cómo se conseguía ni leche, no lo he leído. Pero lo he hecho por instinto. Digo, voy a ponerle la silla de montar, a ver si... Mira, hierrete. Pero es que a estas alturas el hierro... ¡Oh, hierro, hierro, hierro! Pero es que a estas alturas el hierro me da un poquito igual. Vamos a ver. Esto, esto, por esto... Y ahí. Vale. Perosina, perosina... Eh, vale. Mmm, mmm, mmm. Pues vamos a hacerlo por aquí. Voy a poner un hacha, ¿sabéis? Voy a poner un hacha. Y voy a hacer una pala. Aunque sea de madera. De madera, digo, de piedra. Sí, porque si no, voy a tardar aquí la vida. Aquí va la... ahí. Venga, ya veis la cantidad de aquí, de esto que hay. De tierra. Vamos a ver. Arriba tengo los palitos. Vamos a coger un par de palitos. Un par de palitos. Un momentito. Vamos a dejar esto ahí. Esto aquí. Esto no. He dicho que lo voy a dejar, pero no lo voy a dejar. Es que es demasiado porquería, en serio. Teque, teque, teque. Dejamos los sirian ahí. Aquí voy a dejar esto. Huevos. Huevos. Aquí los estaba dejando. Vamos a coger también de esta. Un stack enterito. Y... Y por ejemplo. Espérate, ¿y si le hago el suelo? Es decir, el cristal del suelo. Esto. Peque, peque. Vamos por aquí. Peque, peque. Espérate. Dos segundos. Dos segundos. Dos segundos. Eh... Ahí. Vale. Pues ya está. Has venido aquí a poner un hacha. No has cogido el hacha. Has venido aquí también por hacerte una pala. No has venido por hacerte una pala. Es que me voy sin hacerme las cosas, en serio. Me se va a dar la cabeza. Eh... Aquí. Hacerme una. Y así. Hacerme dos más, por si acaso. Los picos los voy a dejar por aquí. Esto también. Esto de momento también. Los palos también. Mira. Todo esto también. La mochila esta que no me hace falta ahora mismo. Eso también. Este huecito también. Y ahí. Venga va. Vamos para allá. Vamos a seguir haciendo nuestras cosas. Eh... Molonas. Jejeje. Ay, qué caballito más molón empillado. Ay, qué guapo que es. Bueno, vamos a ver. De momento. Va a ser un pequeño establo. No voy a complicarme la vida. Tampoco voy a... No sé si hacer de techo o no. Vale. No lo sé. Pero... Rapidito. Vamos a hacerlo rapidito. Como ya os digo. La chica kawaii vendrá. Ahí. Ahí es su chan. Y... Y ahora las cositas bien. Yo... Lo hago así improvisado. Para dejar el caballito. El hacha. Toma. 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 Venga, va. Choco, 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 choco. ¡Hala! Venga, venga, así. Venga. ¡Ay, qué alivio! Venga, por lo menos así. Con la palita ahí. Choco, 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 choco. Choco, 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 choco. Estoy pensando en otra cosa, eh. Estoy pensando en otra cosa. ¿Qué queremos hacer mejor? No, no. Esto no. Esto. Cambio de pieles. Vamos a hacer una cosa más. Fuera. Me he fastidiado haciendo esto, pero bueno. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Cambio de pieles. Venga. Hacerlo bien, leches. Es que pienso una cosa y después cambio de idea. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Fuera. Es que se hace la noche. Caballito, se hace guay. Cuidado. Se hace la noche. Es que pienso una cosa y después digo. No. Voy a hacerlo de otra forma. Por si acaso me hace falta más. Salosina. Como voy a meter solamente de momento este. Ahora después voy a ir a por un caballo más. Espero que me dé tiempo. Es que estos cambios de idea que tengo y demás. Es lo que me convoco en la vida. Digo. Este va a ser un... ¿Qué piensas? Digo. Si he dicho que este va a ser improvisado. Hasta que venga mi amiguita. ¿Por qué lo estoy construyendo? Porque soy tonto. Es lo que me pasa. Soy tonto. Déjame poner eso. Déjame. Vale. Vamos a ver. El centro sería por aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde está mi pico? Aquí está mi pico. Mi pico. Epale. Ahora que ha pasado con aquí. Aquí yo. Jeje. Ahora sí. Vale. Vamos a colocar una antorchina así. Vamos a colocar este cristalito. Hala. El céntrico. Y ahora vamos a ver así. Así. Tiki 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 tikiki. Tiki 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 tiki. Tiki tiki tiki. tiqui tiqui tiqui, ahí dejo la puerta. Bueno, el centrico sería por aquí. Vale, el centro sería ahí. No pasa nada, no pasa nada. Lo hago así y ya está. Lo hago doble. Lo hago doble y ya está. No me preocupa a mí. Eh, ahí. Vale. Viene aquí conmigo, guapetón. Viene conmigo. Venga, va. Viene aquí conmigo. ¡Que venga aquí conmigo, Killo! ¡Ay, te voy a llamar Killo! No me encuentro qué guay. Venga, ahí de momento. Venga, luego te dejo libre. Te voy a llamar Killo. Porque, madre mía, no me haces ni caso. Creo que no he cogido las... No, no las he cogido. Me he imaginado, no las he cogido. Ay, bueno. Ahora voy a hacer unas puertecitas. O las tengo arriba, no lo sé. Pero bueno, vamos a eso. Bueno. Un ranchito improvisado. Un estabil. Eh... A ver, ¿qué tenía que fijar? No, por aquí no. Aquí. Todas estas tonterías por aquí. Por aquí. La puerta, pues... Pues, pues... No tengo nada de puertas. No tengo nada, nada para hacer puertas. Me gusta yo. Me gusta tú. Me gusta tú, 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 tú. Vale. Cogeré esta. Y cogeré unos palitos. Porque... Si me equivoco, nunca me acuerdo de cómo es la puerta. Y os digo. El del estabil. Clico, cuatro. Era así. A ver. Tiki, 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 tiki. Puerta de valla. Ahí estamos. Pues la puerta. Ya tengo la puerta. Dámelo. Muy bien. Muy bien. Ay. Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Colocamos. Ay. En serio. Yo con el... Cuando hago el mundo tontaco. Es decir. Hacemos el... El Skype. Yo que esté. Tengo que añadir este mod. Este mod. Para que estos... Esta gente. Organice. Los... Los... Los roules. Porque... Bueno. Dejan todo ahí. Hecho un... Prim, prim. Y... Y con lo que está colocado todo. Vale. A ver. Esto me lo llevo. Esto de momento por ahí. Esto voy a dejarlo fuera. Esto... Vale. Esto también fuera. Esto sí. Vale. Pues si acaso encuentro otro caballo de... De mod. Me equipo directamente también en esto. Este voy a... Que equipe esta armadura. Vale. Con esto yo en mi escote lo tengo. Me llevo esto. Esto de estos. Esto por aquí. No. Esto sí. Perdón. Vale. Hay que poner la puerta aquí ya. No sé lo que iba a hacer. Pero bueno. Vamos para allá. A ver que me dé tiempo por lo menos. A ver si... Tuviera ahí uno cerca. Uno bastante cerca. De momento vamos a colocarla en la puerta. Ahí está. Y para que tenga más luz. Sí. Porque yo no sé cómo me lo monto. Pero me salen bichos por todas partes. Ahí se queda mi caballete. El conometrillo. A ver si me da tiempo de hacer... Buscar el caballito. Venga va. Vamos a ver. Ahí estamos. Venga va. Vamos a buscar otro caballete. Voy a ponerme esto aquí. Y vamos a buscar otro caballete. Pero para allá. Espero que aquí hay uno más cerca. ¿Cómo aparecen aquí los bichos? No. Me he dejado las flechas. Bueno. De igual. Este tonto me va a dar flechas. Hola. Que te mueras ya. Hambre. Dame flechas. Miércoles. La ha hecho trichinas ahí. Papilla. La ha hecho papilla. El cactus es dichoso. Me caches en todo lo que se envía. La flecha aquí está. Dame la flechita. ¿Dónde la has dejado? Aquí. Vale. Ahí la tengo. Si no, no es que el alcohol me vale para nada. Tiene afinidad. Pero si no tengo flecha. La afinidad se la pasa por el... Por lo que no te diga. Sí. Vale. Vamos. Y. Hay que hacer la subida. No me he acordado de hacer la subida. A ver. Por aquí. Por aquí. Quillo. Por aquí. Por aquí tengo que hacer una subida también. Una cuesta para arriba. Yo que sé. Algo. ¡Jolines, tío! Míralo. Ahí está el colega. Y es que hay dos. Y es que hay dos. En serio. Hay dos. Ahí. Dos creepers bonitos. Ok. Venga. Sí. Quita, cerdito. Te voy a dar a ti por accidente, cerdito. Muérete ya. Anda. Muérete ya. Pesado. Creeper dichoso. Zombie también dichoso. A ver. A ver. Vete por ahí. ¡Ay! Vete por ahí. Quillo. Jolines. Estoy rodeado de creepers. Y eso es porque lo he visto de reojo. Aquí tengo que hacer algo para que no... Si tengo que seguir corriendo. Un lobo por ahí. ¿En serio? Un lobo por ahí. Creepers por allá. Yo creo que por aquí no va a ser buena idea buscar un... Buscar un otro caballo. No, 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 no. ¡Ay! ¡Lomo! ¡Lomo! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Lomo! 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 ¡Pete! No te vas a dejar para aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡Auuu! ¡Todo lo que quieras! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Hijo de... ¡Hijo del mal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hijo del mal! ¡Manzana cheta! ¡Manzana cheta! ¡Manzana cheta! ¡Fuera! Y una espada... ¡Mierda! No he dejado esto. Es que soy tonto. No quiero esta espada. Y esta tampoco lo quiero. ¿Qué he cogido? ¡Más de esto! ¡Venga! ¡Que no quiero eso! ¡Venga! A ver si encuentro un caballo. ¡Venga! ¡Caballito! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Venga! A ver... ¡No! ¡Eso no es! ¡Para correr! ¡Caballito! A lo mejor el proceso es ir por otra parte. ¡Caballito! Esta parte yo creo que aquí no va a haber caballitos. No sé. ¡No, no, 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 no. ¡Au! ¡Caballito! ¡Caballitos! ¿Hay alguno por aquí? ¡Uy! Que se me cae como por ahí corriendo. Como una gacela. ¡Caballito! Venga, dime que por aquí hay un caballito. ¡Venga, dímelo, dímelo, dímelo! Tú no eres un caballito. Tú no eres una vieja. ¡Bee! Vieja, chico. Vieja, vieja. ¡Caballito! ¡Caballito! ¿Por qué cuando quieres un caballito no encuentras? Y después cuando no los busques los encuentras. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando buscas vacas... ¡Uh! Aquí... Mira, me va a venir bien el metrilo en las palas. Mira, aquí tengo nieve. ¡Nieve! Vale, vamos a ver. En busca del caballo perdido. Pero creo que los voy a dejar para el siguiente capítulo. Buscar un segundo caballo. ¿Haremos más cositas? Fuera de... Fuera de caballo. Es decir, en el siguiente capítulo haremos más cositas. ¡Ay! Come pan, come pan. ¡Qué rico! ¡Pfff! ¡Ay! ¿En serio? Cuando buscas caballos no los encuentras. Y cuando no los buscas los encuentras. Es que esto no puede ser. En fin. Este video va a ser el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, aquí estáis. Dados a like, suscribiros y comentaros. Soy buenos, ser felices y... ¡Adiós! ¡Jol! ¡Adiós! ¡Adiós!